También quiero que sepas, si hay alguien que no habla español aquí y necesita traducción durante esta enseñanza, próximo domingo vamos a estar teniendo disponible para estas personas sistema de traducción simultánea. Si no hablas español, se acercan a esta señora, por favor, se acercan. Y luego ella puede traducir para ti, y a otra persona también. Si estás llegando a la iglesia en este tiempo y tienes de verdad la intención de quedarte con nosotros, y tal vez ya has hecho incluso algún alfa o estuviste en Bienvenido a la Viña, y no has tenido una entrevista con alguno de los pastores, acércate. A Cristian, a David, a José o a mí, y podamos tener una entrevista, conocerte, conversar contigo y bendecir tu vida. Bien, ahora sí, ¿tienes tu Biblia? Jeremías 9, Jeremías capítulo 9. ¿Cuántos estaban el miércoles en la reunión? Esto fue un buen tiempo, no voy a hablar de lo mismo, pero voy a hablar de lo mismo. Me va a entender cuando terminemos esta mañana. Pero Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, dice No se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríe ser esto, dice el Señor, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Quiero poner esto esta mañana como la plataforma de algo que quiero compartir, que creo que el Señor ha puesto en mi corazón. La cosa más importante de esta vida para ti y para mí es empezar a vivir esta vida eterna que consiste en conocer a Dios. Yo no quiero llegar a mis 60, a mis 70 o si llego más, no quiero llegar allá dándome cuenta que estuve subiendo una escalera en el muro equivocado. ¿Me entiendes? A veces pensamos que todo tiene que ver con ir subiendo, ir haciendo, ir avanzando porque hay que hacer una carrera, esto y esto. Y finalmente, si no entendiste la clave de todo, puede ser que te das cuenta que subiste y gastaste tu tiempo en un proyecto equivocado, en una línea equivocada. Y sí había que subir, sí había que avanzar, pero había que estar en otro lugar. El plan de Dios y el desafío de Dios para ti y para mí es que tú y yo podamos desarrollar esta relación que nos permite conocerle. ¿Aló? Dice, no se gloríe ni el sabio en su sabiduría, ni el poderoso, ni el rico. Estas son probablemente tres grandes tentaciones en la vida. Querer alcanzar la sabiduría máxima, la mayor riqueza, el mayor poder. Dice, ¿sabe qué? Esto no. Conózcame, conózcame. Esto es. Y está leyendo el libro de Hechos, desde el comienzo hasta todo el libro, tú te das cuenta que el gran propósito, lo que el Señor está estableciendo en este libro es una cosa, que le conozcan a Él. Y quiero ir, si quieres, abra tu Biblia ahí en el libro de Hechos desde el capítulo 1, porque lo que estamos viendo en toda esta historia, cuando los israelitas son sacados de este lugar y llevados al desierto para de ahí avanzar la tierra prometida, hay un plan de Dios. Dios, el hecho de que Él sea conocido. Tú y yo necesitamos entender esto. Dios hizo todo este plan para Él ser manifestado a la gente. Y eso no es un proceso intelectual. Eso tiene que ver con la vida. Y si recuerdan toda la historia, Moisés es el hijo, el niño hebreo no asesinado de los miles que fueron asesinados y que llegó al palacio del faraón mismo, quien representa este enemigo que quiere engañar al pueblo, que quiere dominarlo. Si tú lees ahí en el capítulo 1, vas a ver que el enemigo vio que el pueblo creció tanto que tuvo que mentirle e engañarle para dominarlo. Y sigue diciendo que mientras más este enemigo lo oprimía, más el pueblo se multiplicaba. Y las parteras estaban mandadas por el faraón para asesinar a los niños hebreos. Y las parteras, ¿qué dice? Temieron a Dios. Por lo tanto, el Señor, ¿qué hizo? Les dio favor. Y así demostró el Señor que el favor de Dios estaba sobre su pueblo. Lo único malo era que el pueblo no lo estaba entendiendo. Dios describe ahí en el libro que Él puso favor sobre su pueblo. Pero el pueblo no lo estaba viendo. Estaba viendo con ojos naturales lo inmediato, los problemas, la opresión. Y no estaban viendo que era el pueblo escogido. Y este Moisés era este hijo israelita que no había sido de los que habían muerto una figura de Cristo que sería aquel que resucitó de los muertos para traer salvación. No solamente a unos pocos, sino a muchos. Por lo tanto, lo que el Señor está queriendo aquí mostrarnos es que primero quiere decirle al pueblo, quiero mostrarles quién soy. Quiero revelar mi persona a ustedes, que ustedes me conozcan, que ustedes sepan y al entender quién soy puedan desarrollar este proceso de caminar conmigo. Y si tú ves, lo primero que vemos ahí es que Dios se revela a Moisés. Moisés está en un desierto y de repente observa que una zarza está en llamas, pero no está en llamas. Es como que se está quemando, pero no se está quemando. Naturalmente, sobrenatural. Algo está pasando ahí. Y el Señor se revela a Moisés y le dice, Moisés, yo soy el que soy. Y trae este nombre que yo creo que Moisés quedó con un tremendo signo de interrogación de qué significa todo eso. No obstante, lo que el Señor estaba queriendo, explicarle a Moisés que aun si Abraham se había revelado de una forma como el proveedor a David de otra manera, a él le estaba diciendo, yo soy el Dios que está presente contigo, que estuvo presente con el pueblo y que estará presente por la eternidad. Este yo soy el que soy. Este Dios eterno. Este Dios que está tan real aquí en este minuto como lo estará en cada minuto hacia la eternidad. Y Moisés, la gran cosa y la gran como buena cosa que Moisés hizo fue decidir empezar a caminar en esta revelación que Dios le dio. Y así lo hizo. Y así empezó a vivir un proceso en que Moisés fue descubriendo que este Dios que le había hablado y lo había llamado estaba hablando en serio. Entonces el punto ahí es, Moisés, conóceme. Del otro lado, en mismo Éxodo 5.2, el faraón frente a toda esta demanda de Moisés le dice, bueno y quien es Dios para que yo le obedezca. El faraón sigue diciendo, ni conozco al Señor ni dejaré que el pueblo se vaya. Conclusión, no conozco a Dios, no le voy a obedecer. De nuevo hay un punto aquí de inflexión donde está diciendo, el tema tiene que ver con conocer o no conocer a Dios. Y el que lo conoce va a entrar en un espacio diferente, en un espacio de crecimiento y de desarrollo distinto que el que no lo conoce. Fíjate que los hechiceros, cuando vino Moisés a hacer estas señales con su vara y todo lo que estaba pasando, dice que los hechiceros empezaron a imitar las mismas cosas que hacía Moisés. Pero después de la tercera plaga ya no tenían cómo imitarlo. Y dijeron los hechiceros, en capítulo 8, versículo 19, hey, este es el dedo de Dios, cuidado. Los hechiceros reconocieron que era Dios. Se trataba de un ser superior. Aquí ya no era el tema de dioses, de sus propios dioses con los que habían podido vivir o convivir. El mismo Dios, en el capítulo 14, versículo 18, le dice a Moisés, voy a cubrirme de la gloria de gloria a costa del faraón y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. El plan de Dios era revelar quién era Él a todos. Por lo tanto, el mismo pueblo de Israel, una vez que cruza el Mar Rojo y ve que toda la mano de Dios estaba tan evidente sobre ellos. La Biblia dice que hubo una fiesta de celebración y danza y el pueblo declaró lo siguiente. En 15, 11, habiendo cruzado el Mar Rojo, cantaban, ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? El pueblo conoció quién era Dios. Dios estaba desplegando, trayendo a esta gente que había estado esclava por siglos, una revelación de quién era Él. Y entiéndeme aquí, no se trata de una cuestión mental, no se trata de pensamientos buenos sobre Dios, sino de experimentar una vida con el Señor que sea real, que implique cada área de nuestras vidas. Este Dios estaba extendiendo todo esto y una vez que saca al pueblo de Egipto y lo lleva al desierto, Él declara esto, los traje desde allá sobre alas de águilas y los traje hacia mí. El Señor entiende que este proceso en que este pueblo venía a este tiempo del desierto tenía que ver con una cosa. Ahora van a caminar conmigo. El libro de Éxodo tiene cerca de 40 capítulos y desde el 25 en adelante, todo lo que está estableciendo tiene que ver con los mandamientos de Dios y el tabernáculo. Es decir, pueblo, ¿vieron mi poder? ¿Vieron mi grandeza? ¿Vieron que yo puedo hacer cualquier cosa? Ahora quiero decirles algo, yo quiero habitar con ustedes. Yo quiero darles mi carta, que son estos mandamientos, y quiero decirles, quiero vivir como ustedes, en una arca, en un lugar, en un tabernáculo, que será una tienda movible, pero no importa, porque lo que yo más quiero es poder revelarme a ustedes. Y les he revelado aquello que es externo a través de mi poder, y ahora quiero revelarme en lo interno, porque quiero que sepan que yo les amo. El Señor estaba diciéndole al pueblo, ahora quiero explicarles que van a caminar conmigo en santidad y en obediencia, porque eso es lo que un padre, al desarrollar en un hijo, eso es lo que espera que el hijo venga. Uno de los reclamos y una de las respuestas que Dios da al faraón, en medio de esta pelea de las plagas, está diciéndole, porque Israel es mi primogénito. El Señor está hablando de su pueblo con el corazón de un padre. Por lo tanto, ahora el pueblo estaba invitado a caminar en una nueva dimensión. Deberían y tenían que partir por sacar de su mente su historia y empezar a vivir los pensamientos de Dios expresados en sus mandamientos. Y sus mandamientos son buenos. Y el Señor más aún les dice, no solo quiero darles mi mensaje y mi palabra para que empiecen a creerla y por ella puedan ser ustedes, experimentar mi fidelidad y mi mano por siempre, sino que quiero que también estén listos porque yo voy a venir y voy a manifestar mi gloria y voy a venir a morar con ustedes. Este Dios estaba fascinado. Este Dios, la Biblia dice ahí, en el primer capítulo, de hecho, dice, se acordó Dios de Israel, como no es que se había olvidado de ellos, pero los tuvo en cuenta. Esto quiere decir el lenguaje. Los tuvo en cuenta, los vio y dijo, yo voy a manifestar y voy a desplegar todo mi poder, voy a desplegar todo lo que yo soy en mi grandeza, pero también para mostrarles todo lo que yo soy en la intimidad. Entonces, este Dios tan grande, ahora viene a estar tan aparentemente reducido a un espacio tan pequeño. Pero era el mismo Dios. Así que cada vez que el pueblo caminaba en Israel, tenía este espacio, el arca del pacto, el tabernáculo, que es una prefigura de lo que el Señor ya está haciendo hoy con nosotros, aquí en la iglesia y lo que hará en el cielo. ¿Qué es? Que una reunión no tiene que ver con la palabra o con las actividades o con las cosas que se hagan, sino con su presencia. Por eso el pueblo de Israel entendía, cuando el llamado era y la exhortación era, vengan porque vamos a un encuentro con el Dios viviente. Israel entendió que cada vez que se reunían y que estaban ahí el pueblo y la gloria de Dios bajaba y llenaba el lugar y los sacerdotes no podían ministrar, era porque la persona más importante y la que estaba provocando toda transformación era Dios. Así que la invitación de este Dios era para que este pueblo entendiera y lo experimentara. ¿Te digo algo? fallamos en adorar a Dios porque fallamos en conocerle y fallamos en obedecer a Dios porque fallamos en confiar en Él. La idea que tú tienes de Dios es lo más peligroso que pueda haber, para bien o para mal, porque lo que tú piensas de Dios tiene que ver exactamente con cómo tú vives. Tu idea de Dios afecta 100% la manera en que tú vives y tú confías y tú caminas. La fe que tú tienes, la fe que tú tienes, el Dios que tú adoras. Fíjate que en toda cultura donde la imagen de Dios, de acuerdo al tamaño, expresaba un efecto en la manera que vivían. Escuchamos de estas religiones politeístas con los romanos donde existían dioses por allá y los faraones o los emperadores eran hijos de los dioses, así que los tipos desarrollaban una tremenda cultura en muchas áreas porque en realidad tenían imágenes de los dioses como en una tremenda grandeza. Pero por otro lado descubrimos tribus perdidas por ahí en África o en las Amazonas donde Dios es un palo o Dios es una cosa, un mono, algo y viven de una manera miserable, pobre y reducida. Y lo que quiero ilustrar con esto es que como es tu Dios, así es tu adoración. La palabra dice en Salmo 48, versículo 10, dice que así como su nombre es su alabanza. Estoy parafraseando, si alguien lo busca, no dice exactamente eso, pero tan grande es tu nombre, tan grande es tu alabanza. Vamos a leerlo mejor. Lo veo a uno mirándome como, ¿qué estás hablando Alejandro? Dice, como, oh Dios, como es tu nombre, así es tu alabanza hasta los confines de la tierra. Cuando me encontré este versículo, me encontré como, a ver qué, empecé a buscar una versión, otra, cómo se entiende, cómo analizarlo, y ¿sabes qué? No había muchas más vueltas. Tan grande es su nombre, tan grande es su alabanza. La creación, en esta mañana, en este día, reconoce la grandeza de ese Dios, lo mira, lo alaba, lo levanta. Y tú y yo solamente estamos invitados a tratar de alcanzar el nivel de grandeza que la creación le da en alabanza a este Rey. Entonces, por eso es que a veces, cuando no entendemos todo esto, algunos están como en plena adoración, cuando aquí David está como casi ido al tercer cielo, algunos están rascando la pila, ¿no? Porque están mirando a quién. En vez de levantar los ojos y mirar la grandeza de nuestro Dios. Necesitamos entender ahora que este Dios está viniendo a nosotros para poder entender que esta nueva atmósfera, este nuevo proceso para vivir, es aquello que es bueno y que nos bendice y que nos levanta. Dios es bueno, pero algunos tienen dudas, inconscientes. De alguna forma, alguien ha querido robarte aquello que el Señor ha querido darte. Y toda idea equivocada de Él te conduce a un error. De alguna forma, y aquí quiero explicar algo, un pensador que me gusta, un escritor se llama Tozer, dice, nunca podemos conocer quiénes somos hasta conocer al menos algo de quién es Dios. Yo no voy a descubrirme hasta no descubrirlo. No voy a entenderme hasta no captarlo. Pero créeme que esto es una experiencia. La palabra vino nunca ha embriagado a nadie. Pero el vino, ¿cuántos dicen a mí los chilenos? Orgullosos del vino nuestro. Una cosa es que alguien te hable del vino, pero cuando tú lo probaste, algo pasó. Y trata de explicarlo, no te da. Pero algo pasó. Yo me acuerdo, la primera vez que yo tomé más de la cuenta. Mucho tiempo atrás. Irresponsablemente. Pero de alguna forma lo que estoy diciendo aquí es si tú y yo entendemos o procesamos bien la bondad de Dios, la vamos a manifestar. La gracia de Dios que la procesamos, la vamos a manifestar. Aquello de Dios que yo entiendo, yo lo voy a experimentar. Quiero tomar aquí una ilustración que hizo Cristian hace unos sábados atrás en la iglesia en un retiro, cuando él dijo estos dos deudores, un deudor le debía una deuda impagable al rey y le pide este deudor al rey tenme paciencia y te lo pagaré todo. No le estaba pidiendo que le perdone la deuda. Le estaba pidiendo tenme paciencia y te lo pagaré todo. Eso era su mayor clamor porque la deuda era grandísima. La Biblia dice que el rey le perdonó la deuda. Le dijo, amigo, no tienes deuda, nada. Y lo que Cristian explicó ahí es que este hombre salió de ese palacio encontró a su co-deudor que le debía tres chauchas dos pesos lo que sea nada y lo agarró por el cuello lo quería estrangular y le dijo tienes que pagarme la deuda. Y este hombre le dijo tenme la misma frase tenme paciencia y te lo voy a pagar todo. Y este hombre dijo no tienes que se enojó. cuando el rey se enteró el rey se enojó con este siervo y le dijo ¿no debías tú hacer lo mismo que yo hice contigo? ¿Qué revela este pasaje? Revela que este hombre era como uno de muchos cristianos creyentes y fue a Dios y le dijo Señor tenme paciencia y voy a cambiar mis pecados. Señor tenme paciencia y un día yo voy a pagar todas mis deudas que yo debo Señor mis deudas espirituales aquellas cosas de mi carácter y el Señor le dijo a esa persona hey estás perdonado eres mi amado y este hombre en vez de escuchar lo que Dios le dijo se fue donde el otro y como el otro estaba enojado le mandó el salpazo. El otro le estaba demandando entonces hizo esto. Lo que quiero decir es lo que quedó en la vida de este hombre fue lo que había en su mente en su entendimiento y no lo que Dios le estaba revelando. Por eso no cambió por eso no tuvo misericordia la gracia que recibo esa gracia yo la entrego los israelitas eran grandes eran más numerosos que los egipcios eran más poderosos que los egipcios tenían el favor de Dios más que los egipcios eran los escogidos de Dios y no los egipcios pero no lo cacharon perdón los extranjeros no lo entendieron no lo vieron por eso se siguieron comportando como esclavos y no como hijos me entiende que lo que tú piensas respecto de Dios va a afectar tremendamente la manera en que tú vas a vivir a veces pensamos que de tanto que el enemigo nos ataca pensamos que esto es todo lo que nos va a pasar en la vida es como lo mejor de la vida podría estar la vida espiritual será el domingo en la mañana porque tenemos palabra alabanza y salimos bien hace un par de semanas una de mis cuentas de email le entró alguien la hackeó y tú sabes como entra el hacker y manda emails que tú no mandaste aunque están a tu nombre entonces empezaron a salir de mi cuenta sin mi permiso mensajes a diferentes personas algunas víctimas están aquí que me mandaron diciendo Alejandro está vendiendo productos para adelgazar no yo no he enviado nada eso tiene que haber sido como algo pasó con mi cuenta no sé lo siento y yo empecé a preocuparme y empecé a ver qué hacía verdad para cambiar el famoso cuestión y sencillamente medio no muy capo no pude avanzar en eso y finalmente ahí quedó hasta que la semana pasada recibo un email de un amigo mío de aquí de la iglesia estoy súper tentado a decir su nombre para honrarlo pues voy a hacerlo pero mi amigo Hugo Valenzuela me manda un email y yo me asusté porque me decía Alejandro ¿cómo estás? supe que estuviste de vacaciones mándame tu número de cuenta y mándame tu nombre completo porque te quiero pagar una plata que te debo y yo dije gosh ahora sí que estamos fritos o sea no solamente están hackeando la cuenta para mandar sino que hay alguien que se está haciendo pasar por el Hugo para convencerme de que yo libere mi información financiera aunque mi cuenta estaba a cero entonces era tarde esa noche y yo agarré el teléfono y llamamos al Hugo le dije lo siento amigo no sé la verdad es que esto está pasando le expliqué de los virus del hackeo y todo y después que el Hugo me dejó hablar un buen rato y me dijo Alejandro no es un hacker y la verdad es que si te puse que te debo dinero es porque el Señor hace rato me lo puso en mi corazón de que tenía que hacerte una ofrenda yo justo tenía y me dijo quiero bendecirte a veces pensamos de tanta batalla que tenemos siempre un enemigo ahí mintiéndonos porque siempre nos miente pero el Señor en medio de eso establece su verdad poderosa que tiene el poder como en este ejemplo de mandar plata a la cuenta justo cuando no hay porque de quien vivimos quien te provee ¿sabes qué? aquí de nuevo es peligroso que tú creas que el que te provee es tu jefe yo lamento si tú crees eso si tú crees que tu prohibición viene del otro lado del jefe que viene del cielo que Dios te sostiene que Él nunca te va a dejar que Él es fiel para sostenerte que aun cuando tú estés enfermo Él está contigo que aunque tú pases situaciones difíciles Él no te deja si tú crees eso entonces te digo eres bienaventurado estás en el camino si crees que de verdad Dios es la verdad y que todo aquello que viene del enemigo es mentira es mentira es mentira tenemos que identificar la fuente esta mañana yo sé que tú vas a salir de este lugar sabiendo que Dios te habla ojo que mañana vendrán otras voces a hablarte y te dirán otras cosas identifica la fuente es un hacker o es Dios es el Hugo Hugo gracias Hugo te pasaste cuando la Biblia dice en Corintios capítulo 10 dice nuestra lucha no es contra personas sino contra un enemigo espiritual por lo tanto lleva en cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo la obediencia al Señor no hace el pacto el pacto del Señor ya lo firmó antes pero tu obediencia te pone en el lugar donde ese pacto puede trabajar para bien para ti para hacerte crecer para experimentar bendición para experimentar que el Señor te da su favor ¿aló? esto es así así que identifica de donde viene la voz y aquí no se trata de tener una pelea mental ok voy a pensar en Dios no voy a pensar lo bueno voy a pensar esta no es haz un lugar dentro de ti donde este Dios y lo que Él habla tiene eco tiene respuesta tiene aquello que tú sabes que Dios va a empezar a mover a transformar porque lo que a Israel le pasó fue que salieron de Egipto estaban en el lugar donde Dios los llevó pero su forma de pensar antigua les impidió experimentar todo el favor de Dios para llegar a la tierra prometida entonces cambiar nuestra manera de pensar es tremendamente relevante conectarnos con este Dios que está obrando entonces si tú y yo caminamos en eso veremos su mano por lo tanto la pregunta aquí si lo más importante es conocer a este Dios la pregunta para ti y solo para ti en la intimidad de tu corazón es ¿quién es tu Dios? ¿cómo lo vives? ¿cómo lo experimentas? la Biblia dice que a Abraham se le reveló como Abraham yo soy tu escudo y tu premio en Génesis 15 en los Salmos dice que a David se le reveló como torre fuerte como refugio y de muchas otras maneras y a Moisés se le reveló como el el gran yo soy ¿cómo se te reveló a ti? ¿quién es tu Dios? hay a veces no creyentes que a veces me han interpelado de esta manera dice tú hablas de la Biblia tú hablas de esto tú hablas de la doctrina tú hablas de lo que lo que crees pero me han preguntado pero ¿cómo funciona contigo? ¿cómo es este Dios contigo? necesitas entender que tú estás invitado a tener una historia con este Dios y en las situaciones difíciles o en las situaciones fáciles esto tiene que ser tu convicción necesito encontrarme con Dios en Job capítulo 23 dice y no estoy pidiendo dice quiero encontrarte y hablar contigo Job 23 4 dice ¿quién me diera dónde encontrar a Dios para poder llegar a su trono? tú sabes de la vida de Job tú sabes que fue una situación terrible espantosa de mucha pérdida sin embargo este hombre no piensa en sus dolores no piensa en su quebranto no piensa en el dolor de lo inmediato sino que dice una cosa ¿quién me diera de subir al trono donde tú estás para ahí estar contigo y hablar contigo? la Biblia dice en el capítulo 1 versículo 2 que dice que este hombre era un varón justo temeroso de Dios y que ofrecía sacrificios a Dios guardando a sus hijos y dice en el 42 al final del libro dice Señor ahora tú me enseñarás y yo te voy a escuchar y me arrepiento en polvo y ceniza porque de verdad no entendía nada este hombre experimentó una revelación de Dios como Elías como Elías en medio de los grandes señales y prodigios con fuego cayendo el Señor lo llevó a un punto en que en una cueva estaba revelando esta intimidad y cercanía y estos nuevos propósitos que quería mostrarle a Elías no son las cosas no son las cosas externas aquí en lo interno aquí contigo ¿qué palabras Dios te ha dado a ti? yo recuerdo años atrás por una historia larga que no la cuento hoy día porque es muy largo pero mi esposa y yo estábamos separados no separados divorciados sino que estábamos temporalmente sin vernos como Gloria y Roger y yo estaba en mi casa y ella estaba en otro país y yo la extrañaba la extrañaba la extrañaba hasta que yo en mi propia opinión de lo que estaba pasando me estaba metiendo en mi propia fiesta de autocompasión y un día estaba llorando de tanto extrañarla dije Señor yo solamente quisiera escucharla y quisiera ojalá poder verla un ratito etcétera etcétera me acuerdo que lloré solo ahí en mi y yo dije pero cómo la hija está haciendo eso y me acuerdo que después de haber llorado de haber hablado tanto a Dios de cómo yo extrañaba a mi esposa y yo me callé y me calmé el Señor me dijo así quiero que me extrañes a mí y me mató sabes que esa revelación produjo en mí un entendimiento de lo que significa caminar y experimentar sed de Dios eso de que Señor yo te necesito yo necesito experimentar tu presencia constante en mí yo necesito que tú vengas y me lo explicaste con esta situación eso es lo que yo experimenté Moisés experimentó detrás de una roca que Dios le dijo ponte la roca yo voy a pasar por acá y te voy a mostrar toda mi bondad wow y Moisés tuvo esa experiencia con la bondad de Dios este Dios múltiple este Dios que es tan multifacético Él quiere al menos a ti en este tiempo en tu vida en tus años en la tierra que tú puedas al final de tus días decir este es mi Dios y así yo le conozco yo tengo mi propia historia con Dios yo quiero invitarte esta mañana de verdad a considerar quién es este Dios y cómo puedes empezar a tener tu propia historia y conocimiento y experiencia con Él no de tu mente sino de tu vida hubo un hombre uno de mis predicadores favoritos él dice que él dice te digo quién es Dios para mí es esto llevo 14 años de mi vida desde que lo conocí hasta hoy en que no he parado de experimentar la bondad de Dios en mi vida él ha sido escandalosamente bondadoso conmigo y ha sido intencionadamente proactivo en mostrarme una y otra vez que ahí donde yo merezco que él me rete él me da un regalo que este Dios donde yo sé que yo merezco que él me corrija él decide bendecirme y no sé por qué y le he preguntado por qué haces esto y dice él que un día el Señor le dijo lo siguiente bueno yo soy así y me gusta ser así y vas a tener que aprender a vivir con eso Dios es escandalosamente perdonador Dios tiene una gracia y una misericordia que nunca se agotarán Dios no tiene ningún registro de tus pecados ninguno ninguno Dios se revela como la misericordia de cada mañana este sol que viene cada mañana sea que tú te conectes o no este Dios viene y derrama su presencia o sea dice que está presto como el aurora a venir dice y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová y él vendrá a ti como la lluvia temprana y la lluvia tardía y lo conocerás como la aurora que es la aurora este sol de Dios de nuevo amaneciendo sobre ti y no le importa cómo amaneciste si estás sintiéndote mal o sintiéndote bien este Dios viene sobre ti porque te ama y te ama y te ama y te ama y te va a amar y te va y ya lo hizo el único problema es que necesitas conectarte de tal manera para que ese amor te sea explicado de una manera muy personal en intimidad con Dios porque Dios habla un lenguaje del amor que se llama tiempo de calidad como dijo David el otro día que me encantó que aunque fueran cinco minutos yo creo que fue más no sé pero esto de que señor tengo que estar aquí parqueado en el aeropuerto por un buen rato no hay nada más que hacer tú y yo solitos al Señor le encanta es extremadamente sensible a la voz de aquellos que dicen no importa lo que está pasando yo decido confiar en ti no importa lo que mis ojos naturales ven que el enemigo me oprime y me oprime más yo sé que tu favor está sobre mí yo sé que tú Señor eres mi Dios y nada me va a dejar este Dios tuyo tiene una infinita y constante actitud de querer servirte siempre estás listo para servirte siempre lo creas o no te conectes con eso o no ahí está ¿por qué? porque te ama y porque no te va a dejar nunca este Dios tiene un amor tan poderoso que es capaz de matar y destruir todo sentido de vergüenza de lo que el pasado ha dañado en tu corazón y tiene la capacidad de cambiar dentro de ti cualquier forma de autoestima pobre porque si Él se revela tú entiendes ahora que eres hijo eres hija del Rey Dios te invita y me invita a empezar a creer esto a empezar a procesar todas estas verdades dentro de mí para que yo pueda empezar a cambiar la manera en que yo vivo quiero terminar proclamando lo siguiente hace una semana estuve en Arica con mi amigo Cristian y su esposa y con mi esposa y alguien allá me dio una palabra y fue divertido porque me la dio bajándonos de un taxi o de su auto o sea como era como el momento menos religioso para dar una palabra pero dijo esto y yo no sé tal vez ni me lo dijo a mí pero porque habíamos varios en el lugar pero lo que hice yo sí fue ¿entiendes? Él dijo el 2013 es el año en que el Señor restaurará los sueños que han quedado dormidos el 2013 es el año en que el Señor va a restaurar sueños que han estado ahí esperando y esta mañana yo quiero decirte este año es el año en que el Señor quiere primero restaurar tu relación con Él y sanarte de tu pasado y quiere mostrarte que sus planes son para bien porque Él es bueno Él es bueno Él es bueno no importa si lo ves o no lo ves o si estás derrotado o estás levantado Él es su misma bondad está para ti esta mañana mi invitación iglesia es responde a este Dios dígale Dios como Job honestamente llevo años y la verdad pensé que te conocía he sido fiel en llevar los sacrificios cada día pero no tenía una comunión contigo convertirnos a Dios no es algo que pasó hace 5 10 años o 2 años o un mes convertirnos a Dios es volver a Él permanentemente volver a Él hoy y te aviso la Biblia dice deseen como niños recién nacidos la leche pura y espiritual para que vivan por ella si no hay deseo es porque probablemente no hay bebé porque lo normal de un bebé es desear lo normal de un bebé es que tiene un reflejo que ni siquiera lo piensa sino que anhela el alimento y lo busca donde está nuestra satisfacción debe ser Él Él y cualquier cosa que pruebes te va a dar dolor de guata dolor de panza dolor de estómago te va a robar la bendición ¿qué tienes que comer? Él 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 conocerle para experimentarle y ser transformado por Él ponte de pie donde estás vamos a orar los músicos por favor si pueden venir cierra tus ojos no te distraigas con nada por favor de lo que el Señor quiera hacer en este momento ahí donde tú estás concéntrate enfócate y no seas robado porque esta es una de las cosas que el enemigo hace donde Dios se quiere revelar Satanás busca robarte así como los israelitas donde Dios busca mostrar quién es Él el enemigo quiere mostrarte o hacerte pensar que Dios no es tan bueno que Dios no es tan fiel que Dios miente ojo porque Dios puede el Señor quiere quebrantar quiere romper ese modelo esa percepción así que si esta mañana el Señor habla contigo vuelva a Él vuelva a Él cantamos hace un rato acerca de que me has tomado con tu amor estoy perdido en tu bondad y me llena el corazón la belleza de su plan ¿cuántos creen de verdad que Dios tiene un plan lleno de belleza para ti? es belleza espiritual es belleza del caminar con Dios de lo que puedes descubrir en Él si esto es tu corazón si esto es lo que estás necesitando esta mañana yo te invito a venir aquí adelante y presentarte ante Dios diciendo Dios yo quiero esto yo quiero esto para mi vida yo no quiero caminar solo quiero vivir en una relación profunda contigo yo te invito venga y adore a Dios sencillamente ven a presentarte y a decirle Dios yo quiero esto yo quiero Padre todo lo que tienes para mi quiero no vivir pensando que mi vida son mis luchas quiero vivir sabiendo que tú eres más grande y que yo estoy en ti que tienes sueños maravillosos y yo estoy invitado a ser parte de todos esos sueños no quiero Señor terminar mis días dándome cuenta que no entendí nada el Señor tiene para ti este toque y esta bendición esta mañana y si Él habla contigo venga venga responda a la invitación de Dios responda a su llamado para que mañana tenga sentido que mañana vivas en Él con Él disfrutando de su presencia simbólicamente como hacemos tantas veces levanta tus manos en adoración o delante de ti para recibir lo que Él te va a dar recibe 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 en este lugar cada amigo de otra nación que está viniendo porque este lugar es tuyo para todos nosotros Padre que tengamos en este día un encuentro con el Dios viviente que no salgamos de aquí con una reunión más en la mente sino con una experiencia transformadora ven Espíritu Santo manifiesto llena llena satisface satisface el hambre que has puesto dentro de nuestros corazones Aleluya